Amigas, amigos, presidente Biden, desde México presentamos ante las naciones y los pueblos del mundo un decálogo de las acciones que estamos implementando en la lucha contra el cambio climático. Uno, está en marcha un proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, el cual busca la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia en 2085 gigawatts hora anuales. Dos, la empresa de la nación Petróleos Mexicanos destinará una inversión de 2 mil millones de dólares de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98 por ciento las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera. Tres, también nos sumamos al compromiso colectivo de las principales economías del mundo para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes. En ello, en nuestro caso, será fundamental el hecho de que hace apenas tres meses nacionalizamos el litio mineral estratégico en la elaboración de baterías. Cuatro, estamos por iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, México, un parque solar fotovoltaico con una capacidad de generación de mil megawatts. Cinco, hace 15 días apenas, celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar mil 854 megawatts de energía solar. Seis, derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión americana. Siete, avanzamos en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles, gasolinas, diésel, turbosina. Por ello, desde 2019 se inició la modernización de seis refinerías. Adquirimos una más en Texas y estamos por inaugurar una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, México. Ocho, con el mismo propósito de procesar en el país toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo y reducir los costos de los combustibles a los consumidores, está en construcción una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, México, y estamos por iniciar otra coquizadora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, lo cual nos permitirá transformar el combustible en gasolinas y alcanzar un impacto ambiental significativamente menor, es decir, contaminar menos o dejar de contaminar. Nueve. Es motivo de orgullo poder decir en este foro que México está implementando posiblemente el programa de reforestación más importante del mundo, con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, a lo cual se dedican 420 mil campesinos que reciben un apoyo salarial permanente para cultivar sus tierras. Este programa significa una inversión anual de mil 500 millones de dólares del presupuesto público, pero lo más importante es que representa absorber casi cuatro millones de toneladas de dióxido de carbón. Diez. Sostenemos el compromiso de producir en el 2024, cuando menos, el 35 por ciento de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Gracias a todas y a todos los participantes y expreso sin ninguna duda nuestra solidaridad en este trascendente asunto al presidente Biden y al secretario Kerry, auténtico ambientalista. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, muchísimas gracias por estos 10 compromisos tan importantes y esperamos seguir trabajando con usted en su compromiso de hacer una transición a una economía limpia. Estamos muy agradecidos. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente orador, sé que el presidente Biden debe salir porque nos hemos pasado un poco de la hora, pero quisiera invitarlo a pronunciar unas cuantas palabras antes de irse. Señor presidente, seré muy breve, John. Muchas gracias de nuevo por todo su trabajo y quisiera instarnos a todos que sigamos buscando oportunidades cuando se pueda para trabajar más juntos. Nos reunimos el año pasado para hacer compromisos reales y avanzar en la COP26 y este grupo ayudó a preparar el terreno para un progreso significativo en Glasgow, que fue sumamente importante y a medida que pensamos a la COP27 y un mundo que enfrenta desafíos nuevos, urgentes. Este trabajo es aún más importante, la seguridad energética, de alimentos, climática, todos estos sectores están ligados. Nos estamos empezando a dar cuentas. Tenemos la oportunidad de aceptar el desafío de este momento y avanzar de manera importante. Debemos trabajar juntos para lograr una transición energética segura. Y John, con eso le doy la palabra para que continúe con la reunión, pero también quisiera agradecerles al presidente de México por sus últimos comentarios sobre trabajo en conjunto con los Estados Unidos. Estamos deseosos de seguir trabajando con ustedes, señor presidente.